Aló, buenas. Hoy les queremos hablar desde la Red Vida, de un proceso hijo de la Red Vida, que es la plataforma de acuerdos público comunitarios de las Américas. Siempre recordamos una frase de Óscar Olivera cuando decía que no podía haber propuesta sin protesta. Y, un momentico, volvamos a ver. Bueno, volvamos a comenzar. La plataforma de acuerdos públicos comunitarios de las Américas es hija de un proceso muy importante en América Latina, en toda la América, que es la Red Interamericana de Vigilancia del Derecho Humano al Agua. La plataforma de acuerdos público comunitarios surge como una alternativa a la privatización del agua en el continente, producto de políticas impuestas por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, impulsando los llamados a socios públicos privados que no son otra cosa que entregar al mercado el servicio público de agua, arrasando con la gestión realizada desde los municipios y desde las comunidades organizadas que prestan el servicio de agua en muchos de nuestros países. ha sido a través de la autogestión comunitaria, como en muchos países de América Latina, Bolivia, Ecuador, Perú, en casi todo Centroamérica, la gente campesina se ha aprovisionado histórica y ancestralmente del agua. Ante estas iniciativas privatizadoras y después del triunfo del plebiscito uruguayo, pero también de la guerra del agua en Bolivia, de una experiencia muy significativa en Colombia con el plebiscito, con un referendo que desafortunadamente el Congreso de la República archivó, obstaculizó, se generan iniciativas de este corte que hemos denominado, que hemos dado en llamar asocios públicos comunitarios. La plataforma es una articulación de empresas públicas, de organizaciones sociales, de comunidades organizadas, que hacen la autogestión del agua, de cooperativas, como en el caso de Cochabamba, de municipalidades, de organismos estatales como la OCE, y de sindicatos, como por ejemplo en el caso de Uruguay, la Federación de los Trabajadores de este organismo estatal, en Colombia sindicatos de trabajadores de empresas de agua potable, en Perú, por ejemplo, la FENTAB, que es la Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú, y organizaciones comunitarias y ambientalistas. La plataforma ha buscado construir entonces procesos horizontales y de relaciones igualitarias, horizontales, democráticas, entre empresas públicas, entre sindicatos de trabajadores del sector, y entre comunidades organizadas. Estos intercambios pasan por la solidaridad en el compartir conocimientos, fortalecer la gestión comunitaria en todos los aspectos administrativos, técnicos, organizativos, sociales, y los sindicatos, con la sabiduría y la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras, aportan conocimientos técnicos, y las organizaciones públicas, las instituciones públicas, las empresas públicas, aportan también su experiencia en la gestión del agua, en condiciones de igualdad, de horizontalidad, de intercambio, y de respeto a las autonomías de cada, digamos, organización o institución. Son destacables varias experiencias en América Latina. Iniciamos con una muy significativa entre el sindicato FOSE de los trabajadores de la OCE y Cochabamba, con las cooperativas de las comunidades cochabambinas, que son hijos de la guerra del agua, que son los que hoy garantizan el acceso del agua a todas estas poblaciones, entre otras cosas, pues porque experiencias como la guerra del agua nos ponen a pensar que sigue después de expulsar una multinacional como la Véxel, como lo logran los cochabambinos, que pasa cuando conquistamos el derecho humano al agua, pero no se materializa, pero no se garantiza en la vida real, y aparece un actor fundamental en todo nuestro continente, que son las comunidades organizadas, autogestoras, de el servicio de agua a sus propias comunidades, que no sólo están localizadas en la ruralidad, que no sólo son organizaciones campesinas, sino también de muchos asentamientos urbanos populares. Bueno, ¿qué es un acuerdo público comunitario? Yo creo que ya lo hemos definido desde el punto de vista del fortalecimiento de la gestión compartiendo las experiencias de todos los actores de este proceso. En nuestros objetivos, en los acuerdos público comunitarios, entre los acuerdos también entre comunidades, estamos hablando de tres categorías, acuerdos público comunitarios, acuerdos entre comunidades, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Colombia, hay una experiencia muy significativa, del sindicato de trabajadores, de la empresa pública de agua, que se llama Acuavalle, unas comunidades urbanopopulares, que tienen un acueducto comunitario popular, y el sindicato de trabajadores. Este tipo de experiencias muestran cómo es posible defender y resistir con propuestas viables, con propuestas que contienen todos estos elementos, tanto jurídico, políticos, como organizativos y tecnológicos, al embate de la privatización, que en síntesis, pues es lo que ya les decíamos, tiene que ver con entregar al mercado, con entregar a operadores privados, y a asocios públicos privados, como los llaman ellos, el servicio de agua. En Colombia estamos desarrollando experiencias, en municipios pequeños, poblaciones de 15 a 17 mil habitantes, como el municipio de Girardota, el municipio de Támesis, y el municipio de La Unión, en Antioquia. Las comunidades organizadas de acueductos comunitarios, que así se denominan, acueductos comunitarios, se asocian en asociaciones de segundo nivel, asociaciones municipales, y una de las cosas que logran hacer, es presentar iniciativas legislativas locales, de carácter municipal, acuerdos de consejo, que son debatidos en el órgano de elección popular municipal, que es el consejo municipal, y que son después, digamos, reglamentados por el alcalde, que es el poder ejecutivo del respectivo municipio, pero que ha sido la presión comunitaria, la organización comunitaria, la iniciativa comunitaria, la que ha garantizado que estos proyectos, procesos, que estos proyectos de acuerdos, se conviertan en acuerdos de los consejos municipales, y se instalan entonces, lo que hemos dado en llamar las mesas técnicas del agua, en la que convergen los actores de la gestión municipal del agua, son municipalidades, como les digo, de 15 a 20 mil habitantes, situadas en el suroeste antioqueño, en el suroeste de Antioquia, un departamento de Colombia, y básicamente atienden a la población campesina, y estas políticas públicas han permitido que las comunidades organizadas de acueductos comunitarios exijan la aplicación transparente de los recursos públicos hacia la gestión comunitaria del agua, tanto para el ámbito urbano como para el rural. Acciones políticas que permiten que las comunidades organizadas controlen y ejerzan, digamos, e incidan en políticas locales, son claves, pues como las medurías, como todos estos procesos, que después se derivan en acciones jurídicas, sobre la exigibilidad del derecho, y también de los derechos de las comunidades organizadas, a prestar el servicio de agua. En síntesis, pues podríamos decir que los acuerdos públicos comunitarios son una respuesta a la privatización del agua, que es la propuesta de política pública que nos ha impuesto en todo el continente, el Banco Mundial, y que en última instancia está favoreciendo la entrega del servicio a las multinacionales, como Veolia, como la Suez, como Aguas de Barcelona, pero también en el plano de cada país a operadores privados y la resistencia de la red vida, la resistencia de la plataforma de acuerdos públicos comunitarios, se basa en que tenemos que mantener el agua como bien común, garantizarla como derecho humano, y que el agua no puede ser objeto de comercio, de mercantilización, ni pasar por los procesos de financiarización, que hoy los magnates, los ricos del planeta, pretenden hacer cuando están precisamente comprando las fuentes, acaparando las fuentes de agua y, digamos, controlando los territorios hídricos. Una manera de resistir son los asocios públicos comunitarios, una propuesta de la red vida y de la plataforma de acuerdos públicos comunitarios de las Américas. Gracias. 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 Gracias.